Ahora mismo la Dirección Provincial de Salud ha obtenido más de 3.000 dosis de vacuna contra la influencia A y la B. También está incluida dentro de esta vacuna el H1N1 y el H1N3. Lo que quiere decir que en esta época donde hay mucha susceptibilidad a adquirir virus de este tipo, que trae mucho inconveniente incluso ausentismo tanto escolar como en el trabajo y que también trae gastos a la familia por el hecho de que tienen que comprar medicamentos. Estamos preveniendo para evitar que contraigan este tipo de enfermedades. Hemos elegido grupos que son vulnerables como son los envejecientes. Ya hemos despachado al asilo de ancianos estas vacunas. También estamos vacunando a todo el personal médico y paramédico que son de alto riesgo por los contactos que tienen con los pacientes. Ya se está realizando aquí la Dirección Provincial ya no hemos vacunado todo. Lo vamos a hacer con la clínica privada también. Y con el Hospital Ototorio de Cosme dentro de uno de ellos vamos a estar vacunando. También se están vacunando a todas las personas que tienen diabetes. A los niños de 6 meses a 48 meses también se les está aplicando esta vacuna para ayudar a que muchas personas no contraigan la enfermedad como lo han hecho en otras ocasiones. Como no son una dosis que pueda abarcar toda la población, pero si nosotros puntualizamos en los grupos más vulnerables y le hacemos llegar la vacuna y con esto evitamos que esa persona se complique por su posibilidad, por su edad que tiene o por el trabajo con personas que tienen enfermedades que pueden contraerla, como son el personal médico y paramédico que tenemos aquí en la provincia. Si en el Hospital Ototorio de Cosme, en el centro de vacunación que tenemos en ese hospital, está disponible esta vacuna. Es bueno que muchos de los médicos que están viendo en este momento que tienen un paciente con riesgo, porque también hay personas que sufren uno, dos y tres eventos de procesos virales que le afectan sus pulmones y que son también personas que están dentro de la indicación para esta vacuna. Si muchos médicos tienen personal, o sea, dentro de su paciente, personas con esta posibilidad, que la envíen al Hospital Ototorio de Cosme, donde estamos realizando esa vacunación. Eso es gratis, las vacunas del Ministerio son todas gratis. Y es una vacuna que tiene un precio fuera de lo que es salud pública, muy importante, o sea que son costosas. Y todas las vacunas son un poquito costosas, porque el Ministerio la ofrece gratuitamente a toda la población. Acceso sin límites.